y ahí está ya no quiero aburrido así no no se va a la gira, te va a la gira mi pelota se quedo en el piso se va a la gira aaaah se va a la gira oh aaaah ¿Qué es esto? No sé. No pueden en el aire porque está roto. Muerte desde el aire. Ractor en rival. Ah, ya. Así es, no tengo que hacer lag. No level. Au, carajo. No. Es un hueón. No, ahí como fui tan lejos. No sé. Rúntale tu teclado. ¿Cómo? El hitboxon, qué bestia. No sé. Qué bestia. No sé. Es el lador de Ventura, claro. O el señor. ¿Zipan? Zipan se murió. No, no lo voy a contar, weón. ¡Gracias!